A ver, a ver, si aclara Hablé de vos, de mis ansias Del día que nació en tu boca De un nuevo temporal que está llenando Afuera mis entrañas Adentro sigue en calma Trataba de explicar Que ya no hay vuelta atrás Hablé, hablé de todo 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 Hablé, hablé, hablé de todo Hablé, hablé de todo